Este video explicará cómo medir el nivel de azúcar en la sangre del niño con un medidor de azúcar. Al medidor de azúcar, a veces se lo conoce como glucómetro. Los medidores de azúcar vienen en diferentes tamaños, pero todos funcionan igual y tienen las mismas partes básicas. Las lancetas son agujas muy delgadas para sacar una gota de sangre. La lanceta solo se usa una vez, por lo que tendrá muchas. El dispositivo de punción o punzón contiene la lanceta. La mayoría de dispositivos de punción se pueden ajustar para determinar la profundidad del pinchazo. Las tiras reactivas analizan la gota de sangre. La lanceta solo se usa una vez, por lo que tendrá muchas. El glucómetro lee la tira reactiva para mostrar el nivel de azúcar en la sangre. ¿Por qué es importante controlar los niveles de azúcar en la sangre? Primero, por seguridad. Puede ser muy peligroso que el azúcar suba o baje demasiado. Controlar los niveles de azúcar es una manera fácil de evitar una hospitalización o de poner en peligro la vida. Segundo, por los cálculos de dosis de insulina. Usará los niveles de azúcar del niño cuando llene la planilla de cálculo de insulina para determinar la dosis correcta de insulina. Mientras más información tenga sobre el nivel de azúcar en sangre, mejor podrá calcular las dosis de insulina. Tercero, porque ayuda a que el niño entienda. Todos respondemos de manera diferente a los alimentos, la actividad física, las enfermedades y el estrés. El control regular puede ayudarle a entender cómo responde el cuerpo del niño. El nivel de azúcar se controla muchas veces al día, antes de las comidas, antes de acostarse, antes, durante y después de la actividad física. Y siempre que tenga síntomas de niveles altos o bajos de azúcar en la sangre. Si su médico hace poco cambió la dosis de insulina, deberá controlar el nivel de azúcar durante la noche. Y si el niño está enfermo, deberá controlar el azúcar cada dos o tres horas. Todo esto puede parecer muy abrumador, pero pronto será parte de su rutina. Aprenderá a usar su propio medidor de azúcar. Y cuanto más practique, más cómodo estará. Si su hijo tiene la edad suficiente, también puede aprender y participar. Si tiene alguna pregunta sobre cómo controlar el nivel de azúcar en la sangre, consulte a su equipo de diabetes.